Bienvenidos mis amigos adictos a la carpintería a un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y en esta entrega les voy a mostrar como se ensambla este gabinete tipo flipper Si quieres ver el paso a paso de como construir este modelo en 3D por aquí te dejo el video que lo hicimos la semana pasada y que seguro te gustará para que conozcas un poquito más acerca de la tecnología que nos apoya para previamente saber todos los detalles que necesitaremos para ensamblar cualquier proyecto Igualmente quiero recordarte que estamos todavía en casa y por eso estoy retomando este proyecto que lo ensamblé para mi programa en televisión Manos a la obra que lo puedes ver si estás en Venezuela o en Colombia a través de DirecTV por el canal TV Familia Para armar nuestro proyecto de hoy es conveniente que tengamos a mano los tornillos que vamos a utilizar para el ensamblado que utilizaremos tornillos autoenroscantes de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada También para montar todos los herrajes utilizaremos unos más pequeños que son de 6 por 5 octavos de pulgada Igualmente te sugiero tener a mano un flexómetro o metro para tomar correctamente cualquier medida que necesitemos E igualmente armaremos todo utilizando los tornillos y apretándolos con un destornillador inalámbrico o un destornillador manual El que seguro tendrás que tener a mano para luego ajustar todos los herrajes Además nunca viene mal tener todo sujeto bien con unas prensas o sargentos que nos permitan inmovilizar todas las piezas Recuerda que todos estos artículos te los dejo en un enlace en la parte inferior de este video que se llama mis herramientas favoritas donde puedes adquirirlas directamente en Amazon Y para todos los adictos de la carpintería que me han preguntado donde pueden conseguir este tipo de camisetas Igualmente les dejo un enlace para mi tienda online de ropa y accesorios en la parte de abajo de este video Así que vamos a proceder de una vez a comenzar a armar este hermoso proyecto Bueno y verdaderamente es un desafío hacer todas estas cosas en casa porque no tengo todas las herramientas aquí y se quedaron en mi taller Pero vas a ver que este modelo nos va a quedar maravilloso con los poquitos elementos que tenemos acá Lo primero que tienes que saber es que vamos a unir primero la pieza posterior a la pieza superior o inferior Fíjate bien que hice perforaciones en la parte de atrás utilizando mi herramienta de perforaciones inclinadas para que los tornillos no me salgan desde la parte externa Es una manera excelente que te enseñaré en otro video para ensamblar muchos muebles Además hice cuatro perforaciones que me servirán para sujetar mi mueble a la pared firmemente Así que vamos a proceder a unirlos utilizando los tornillos de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada Fíjate que la broca de apriete es un poco más larga para evitar que el mandil de nuestro taladro vaya a tropezar a la hora de sustentar o subentar bien nuestra pieza Con solo colocar tres tornillos que unan la parte de atrás y la parte superior de nuestro mueble será suficiente Y ustedes muchas veces me preguntan que si utilizo los tornillos especiales que trae la herramienta de colocación de tornillos inclinados o si utilizo tornillos tradicionales Y si se fijaron al ver de cerca esta toma pudieron ver que simplemente hay que tener cuidado al utilizar los tornillos cómicos en no apretar demasiado para evitar dueña nuestro material pero que sirve perfectamente para ensamblar este tipo de proyectos Hacemos lo mismo ahora con la otra pieza Fíjense bien que volteé el mueble, esta es la pieza que acabamos de colocar y ayudándonos con buena base en nuestro banco de trabajo ingresamos los tornillos Por cierto les aconsejo que si están en su casa hagan como yo, que utilicen una mesita vieja para trabajar para evitar cualquier accidente en el que podamos dañar nuestros muebles de la casa Y antes de colocar las dos piezas laterales en nuestro gabinete que son dos cuadraditos de melamina como los que ves acá te quiero invitar a entrar a patreon.com slash domingofregue donde te puedes convertir en un verdadero miembro adicto a la carpintería y tendrás entre otras muchas ventajas la posibilidad de descargar el archivo 3D de este y otros proyectos Además para que vayas facilito a tu aceleradero con todas las piezas que necesitas para conformar o armar cualquiera de mis proyectos te voy a dejar un plano con la disposición de todas las piezas en tu tablero de melamina así que no tienes excusa para hacerlo bien métete ya en patreon.com slash domingofregue y para sujetar bien nuestra pieza lateral además de agarrarla bien desde la parte de atrás fíjense que tanto en la parte superior como la inferior en la parte de adentro de mi mueble hice unas perforaciones inclinadas que me permiten sujetar bien la pieza lateral haremos exactamente lo mismo para colocar la otra pieza lateral recuerden que lo más importante a la hora de montar estas piezas es verificar que en la parte frontal no se estén quedando las piezas al ras aquí verificamos que todo esté correcto si no aflojamos los tornillos de atrás y los volvemos a apretar no hay ningún problema con este material y ahora voy a unir la pieza superior e inferior al lateral con los tornillos en la parte de adentro de nuestro gabinete aquí también antes de hacer el apretado verifico que esté quedando en la posición correcta e ingreso el tornillo hago lo mismo con la otra pieza y una vez que está bien seguro coloco los tornillos de la parte del fondo para este proyecto estoy utilizando bisagras de casoleta rectas con freno te aconsejo colocarlas a unos 10 centímetros del borde y recuerda que estén bien perpendiculares a 90 grados antes de sujetarla directamente a tu puerta aquí puedes ver la linecita que hago a 3.6 centímetros para colocar bien sujeta mi bisagra al cuerpo del mueble te dejo un link por aquí para que puedas ver cómo se colocan al detalle este tipo de bisagras igualmente si consultas la lista de reproducción muebles de melamina verás varios proyectos en los que utilizo esta bisagra ya en este punto puedes decidir si lo que tienes es un gabinete vertical normal con una puerta o si como en nuestro caso vamos a colocarlo de manera horizontal y para mejorar la apertura hacia arriba de nuestra puerta vamos a optimizar esto colocando unos brazos hidráulicos si decidiste que tu gabinete sea un flipper como el que estoy haciendo yo debes conocer a fondo cómo funciona un brazo hidráulico que vas a ver por acá que tiene tres piezas cada brazo hidráulico tiene tres piezas que lo conforman una es la pieza del brazo hidráulico en sí que es la pieza que pliega o que se mete dentro de esto cuando cerremos nuestra puerta y además tenemos dos cerrajes el primero que nos ayudará a sujetar este sistema de raje a nuestra puerta y el segundo que sujeta el brazo hidráulico al cuerpo del mueble aquí tenemos el brazo hidráulico en sí que vemos que tiene esta piecita que tiene una grapa que va a abrazar esta pequeña pelotita que una vez que la ingresemos va a quedar firmemente sujeta al brazo hidráulico si se te queda mal puesta no te atores porque simplemente con utilizar por acá levantar esta pestaña con tu destornillador vas a poder abrirla sacarlo y volver a colocar la grapa y colocar fijamente esta pieza igualmente estamos de este lado y algo que siempre veo en las diferentes ferreterías y distribuidores de material es que confundimos mucho este numerito que vemos por acá que es 80 en que la gente piensa que es que la puerta puede sujetarse una puerta de 8 kilos de 6 kilos o de 10 kilos porque lo encontramos de 80 n 60 n 100 n 120 n y esto es una unidad de fuerza porque lo que ejerce nuestro brazo hidráulico es una fuerza para abrir o soportar nuestra puerta sería 80 newton 60 newton recordemos un poquito de eso porque es muy feo que delante de nuestro cliente o de algún proveedor digamos que queremos que soporte 8 kilos o 10 kilos cuando no es así para sujetar las piezas firmemente te recomiendo utilizar tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada así nos vamos a asegurar que no vamos a traspasar nuestro material y fíjate en algunas pequeñas medidas que vamos a considerar para colocar esta pieza de nuestro herraje considerando que el mueble está al revés vamos a tomar una medida desde el techo de nuestro mueble hacia nuestra pieza de herraje de 26 centímetros puedes tener un rango de tolerancia entre 26 o 24 centímetros que esto va a hacer que tu puerta abra a 90 grados o un poquito más abajo igualmente para colocar esta pieza vas a tener que tomar desde la parte superior de tu puerta hacia abajo unos 10 centímetros y recuerda que el espesor del lateral vamos a tener que salvarlo por eso tenemos una distancia de 2 centímetros desde el borde externo hacia adentro para colocar esta pieza del herraje otro error muy común es que no saben si colocar su brazo hidráulico así o así y en apariencia parece funcionar igual pero no es así señores tenemos que colocar la parte gruesa en lo que sería la puerta ahí vamos a hacer presión para sujetar a través de la grapa sujetando bien nuestra pieza del herraje y hacemos la presión para que se acabe bien firme nuestro herraje así ya queda listo y otra pregunta muy recurrente es si tenemos que utilizar siempre dos brazos hidráulicos y la respuesta es sí porque así vamos a evitar que cuando cerremos y abramos nuestra puerta hay una fuerza irregular que va a terminar dañando o descalibrando nuestras risagras tendiendo a colocar de manera torcida nuestras puertas así que recuerden siempre vamos a utilizar dos brazos hidráulicos para compensar la fuerza viendo lateralmente nuestro gabinete podemos apreciar que al utilizar los 26 centímetros que yo utilice para este proyecto la puerta no abre a 90 grados esto para evitar porque voy a colocar el gabinete muy arriba y si no no podría llegar a la hora de tener que cerrar la puerta si tú quieres que la puerta se abra a 90 grados vas a instalar esa pieza lateral a 24 centímetros así tenemos ya nuestra puerta instalada y fíjate como nuestros brazos hidráulicos nos ayudan a la hora de abrir el mueble de esta manera no tenemos que hacer ninguna fuerza para abrirlo ni para cerrarlo de hecho el cerrarlo se ve compensado con el freno que se vea que aprenda más de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo ok y Gracias por ver el video.